Estas son las noticias más importantes del día en El Informador. Con respecto a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo durante su reunión en la Casa Blanca con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, que podría considerar llegar a un acuerdo con su vecino del norte y sin México, aunque señaló que quizá no sea necesario hacer algo de forma unilateral. Pasadas las 11 de la mañana de este miércoles, 18 horas después de anunciar el control del reclusorio de Cadereyta, el gobierno de Nuevo León informó que el número de muertos por los disturbios que se registraron la noche del pasado lunes subieron a 16, sin embargo, aún falta por identificar a tres de los fallecidos. Durante su comparecencia ante el Congreso, el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, dijo a los independentistas catalanes que no habrá mediación posible en su aspiración secesionista en un marco de desobediencia, al tiempo que hizo un llamamiento al catalanismo pactista e integrador. También añadió que ni un solo país del mundo se ha podido tomar mínimamente en serio la consulta del 1 de octubre. Aunque faltan seis partidos por jugarse, incluidos el Clásico Nacional y el Clásico Tapatío, y sobre todo a pesar del hecho de que hoy en día Chivas está ubicado en el sitio 16 de la tabla general, el director técnico Matías Almeida todavía se aferra a la posibilidad de que el campeón del fútbol mexicano alcance a calificar a la liguilla y de paso defender el título que logró el torneo pasado.